La primera advertencia para Nicolás que se acude en el servicio, Pato. Sí. En el último partido que transmitimos de él también. Sí. Ya... Saben que se demora mucho. ¿Afuera? Bueno, Nicolás no tiene que adaptarse a las condiciones. De hecho, están donde cambiaron varias reglas. No hay descanso después del primer juego de manera de acelerar el partido. De hacerlo más dinámico. Está con muchas ganas, un poco ansioso. Ahí pudimos apreciar en esa derecha que lanzó fuera. ¿Qué hicieron? Ahí, ahí, ahí. Muy pegadita. Casi lo sorprende. Marcelo que ahora ha optado un poco por buscar el derecho, sacarlo primero al derecho, y posteriormente va sobre el revés de Nicolás. Mucha humedad. Muy fraspirados, ¿eh? Voy a cambiar de bolera muy pronto. Buen paso, buen paso, buen paso, buen paso, apunta muy bien, tiene el tiempo suficiente para preparar el golpe. Y que ustedes lo van a ver nuevamente, un balazo planísimo, muy rasante, sorprende completamente a Marcelo. Un servicio muy plano. Muy, muy plano. Muy, muy plano. Ahí lo apura. Muy, muy plano. Muy plano. Muy plano. Muy plano. Muy plano. Y Marcelo. Muy plano. 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 Están los tres Bueno, yo también voy Larga Partido muy bien planificado Bien preparado Están Nicolás Y preocupado Lógicamente De cada uno de los detalles Porque son jugadores profesionales Y que no dejan Nada en el camarín Increíble lo que es un abierto O un torneo del Grand Slam Solamente por entrar al cuadro De 128 jugadores Son 10.000 dólares Y un punto para la carrera De los campeones Qué buena Aprovechó el buen servicio Marcelo Río Para nuevamente ir primero Sobre el derecho de Nicolás Sacarlo hacia afuera Para posteriormente Como ha ocurrido Normalmente Ir sobre el revés Buen saque Buen saque Buen saque Nuevamente Dejando el lado de los dos manos Por parte de Nicolás Pero de todas maneras Marcelo Río ha tenido que recubrir a su mejor tenis para ganar su servicio Está 3-2 arriba Está 3-2 arriba en el primer set Como vemos en este gráfico Nuestra más importante filia Ha mostrado importantes avances Tanto en materia operacional Como no operacional Lo que ha implicado un aumento Él se acaba de enterar de la pensión que recibirá cuando jodile Y que sus ahorros se duplicaron Y todo en un solo punto Santander.cl La superred financiera que más te sirve ¿Habrá sacado un seguro de vida? Ve al final de esta historia en Santander.cl La área deportiva de Canal 13 rumbo a Sidney 2000 Viendo un pequeño adelanto De lo que comienza a partir del día 15 de septiembre Día de la inauguración De la XXVII Olimpíada Ahí van a estar Ríos, Masú Y Don Pato De capitán del equipo chileno olímpico De tenis Estamos viendo un muy buen partido Entre Nicolás y Marcelo De muy buen nivel Nicolás que ha hecho Oído sordo a los pergaminos De Marcelo Y le está jugando de igual a igual 2-3 Y el servicio ahora de Masú Presidente Por favor, no usen Cámaras de fotos que tengan Flash Flash Les Clas ¡Gracias! No titubea Nicolás Mazú No se amilana Y buscando de preferencia Su derecho Con el que se tiene muchísima confianza 15-0 ¡Gracias! Marcelo muy atento al primer saque de Nicolás Que normalmente viene muy muy plano Con mucha fuerza Con mucha velocidad Viene rapidísimo Marcelo que debe estar pensando Bueno, ¿hasta cuándo va a seguir jugando así? Se devuelve al centro Queda muy incómodo Nicolás que no reacciona con prontitud Nicolás que se toma Harto tiempo para Para definirse con respecto A dónde servir Afuera Ahí como se puede apreciar Claramente Lo tensa que está esa red Pega en la huincha Y salta Fuera de la cama Precisamente Debido a aquello En blindness Si No 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 Deja 於 La 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 Queda No Sup muy de frente Nicolás que la pelota está en contacto con su raqueta muy poco no la acompaña bien no hace un golpe largo profundo y por lo tanto la pelota sencillamente se queda allí incrustada en la malla por lo mismo que bueno muy bien de dentro hacia afuera buscando su derecho este es el mejor de 5 set Pato todos los en el slam y en todas las rondas son 5 los set y el último es sin Tyler tenemos el score 3 iguales 6 games muy disputados y vamos ahora con Marcelo y su servicio Larga importante moverse bien para llegar de buena forma a la pelota poderle pegar con fuerza con profundidad y lo más rápido posible otra vez que le saca la vista a esa pelota a Nicolás Mazú hay que pegar con mucha precisión está muy decidido no hay mucho tiempo para cambiar de opinión han transpirado cualquier cantidad pero hechos una sopa por Chile tanto Nicolás como Marcelo han estado impecables con el servicio ha sido un arma importante para ganar su saque cada vez que le da corresponde ya sea a Marcelo o a Nicolás cuando le cobran falta de pies por estar pisando la línea en el momento que hace impacto con la raqueta se corre medio pie atrás que bien la verdad que hasta el momento Nicolás Mazú al igual que Marcelo han ganado los puntos que han tenido digamos toda la posibilidad de hacerlo que no han sido muy complicados y han perdido a los que tienen que perder por eso que el partido está tan tan parejo y se va afuera Marcelo gana su servicio nuevamente buscando de mover constantemente a Nicolás obligarlo a pegar en movimiento a la carrera y lógicamente buscando también por el lado del revés cada vez que puede porque allí es donde Nicolás tiene menos potencia 4 a 3 arriba Marcelo arriba Marcelo son son colección Primavera, verano. Estamos de regreso. Y tú decías, Pato, que habían varias compatriotas, no solamente dos chilenes que se enfrentaban. Uno de ellos es el campeón defensor, Andre Agassi, que tiene que jugar con Alex Kim, también de Estados Unidos. Agassi, debuta mañana. Bueno, eso... Eso es más posible, es como más normal. Que se encuentren jugadores americanos, en Estados Unidos, en este caso, en primera vuelta. Es como una cosa que ocurre constantemente, pero no con Marcelo, Nicolau, los mismos marroquíes, Alami y Alainawi. Hola, machi. Pero se encuentran los franceses también. Tiene que jugar Cedric Toffman con Alainawi Pascuale. Hay más franceses en el trito que chilenos. Hay un error no forzado, nuevamente evoluciona al centro de la cancha de Marcelo. Un golaje no reacciona a tiempo. Ahí intenta un saque que sorprende a Marcelo porque le saca con efecto. No es un servicio plano el que intenta en esta oportunidad Nicolau, sino que busca un servicio con harto bote. Y otra vez a la derecha, el servicio se corre hacia el lado izquierdo, Nicolau, dejando más espacio hacia su derecho porque él se mueve mejor. Se tiene más fe, más confianza al dejar más espacio hacia ese lado. Buen servicio. Buen servicio. Con harta potencia. Buscando también el revés de Marcelo. Yo diría que más bien sirviéndole al cuerpo, más que angulado. Otra vez al centro, no reacciona Nicolás a tiempo nuevamente, que está haciendo un muy buen partido. Claro, los logros mayores vienen por el lado de Marcelo Rigo. Como que uno dice, bueno, él tiene que jugar más. Más experiencia también en este momento. Claro, lógico. Marcelo Rigo ha ganado 16 torneos en su carrera como mecanista profesional. Eso tiene una final, ya hablando. Entonces, lógicamente, que uno espera más de Marcelo que de Nicolás. Punto importante el que viene, el que se está jugando. Línea. Larga. Se va un poco hacia atrás, Marcelo, en ese derecho. Por lo tanto, la pelota, cuando usted pega de esa manera, echado hacia atrás, tiende a levantarse. Ahí está lo que viene el próximo sábado. No se olvide, aquí en Canal 13, en su área deportiva. Celular. Ventaja, entonces, para Nicolás Massu. No se olvide, aquí en el próximo sábado, no se olvide, aquí en el próximo sábado. Muy corto, los golpes de Nicolás, también, en cierta medida, provocado, obligado por Marcelo Rigo, que él jugó profundísimo, a ambos lados. Iguales. Segundo servicio. Grande evolución. Grande evolución. Grande evolución. Muy angulada, justo entre la línea de base y la de cingle. ¿Sabes tú lo que cuesta poder dormir después de jugar de noche con esta humedad? No. Tres, cuatro horas, mi chico. Cuesta conciliar el sueño. Estaba muy excitado. Punto de quiebre. Ay, 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 ay. La deja pasar y la pelota fue buena. Pues, debería decir que incluso algunos centímetros antes de la línea de base, aquí la vamos a hacer una repetición. Así es. Así es. Dos tremendas devoluciones de Marcelo Rigo, muy pegadita a la línea de base, sorprenden completamente a Nicolás. Cinco, tres, sirviendo Marcelo Rigo para el primer set. Muy atrás y muy de frente, ese golpe de Nicolás Mazú. La pelota debía estar más adelante, más en diagonal. Ahí está un poco molesto, un poco de ocurrido. Un poco más apretado, un poco más tenso. Nicolás no pega con soltura, hace derecho, más bien lo empuja. ¡Vamos, dos, tres, ve! ¡Vamos! ¡Vamos, dos, tres, ve! ¡Vamos, dos, tres, ve! anticipó bien Marcelo lee claramente lo que pretendía Nicolás estaba esperando para ese passing dos errores de Nicolás lo permitieron a Marcelo Río primero asegurarle para Marcelo Río ganar el suyo y quedarse con este primer set por 6 a 3 así de suave sentirás ahora la protección de la crema ultra seca del nuevo antissudural Lady Speed Steak que se aplica seco y suave como la seda haciéndote sentir fresca protegida y confiada todo el día nuevo Lady Speed Steak Crema ultra seca suave aplicación seca protección otra polera para Marcelo Río que estaba completamente mojada la primera que tenía puesta que era roja oscura y Nicolás Masú bastante molesto por haber perdido el primer set 6 a 3 bueno Nicolás él se tiene mucha fe ahí pudimos apreciar que estaba un poco frustrado un poco molesto pero no tiene que olvidarse de que estaba enfrentando un jugador que en el momento incluso fue número 1 yo creo que está haciendo un muy buen partido así que no es para estar tan molesto mientras no pierdo la concentración bueno allá es bien bien Bien, a su derecha Nicolás Un gran golpe Como sabe que se demora tanto Ya toma su tiempo No se apura en tomar posiciones Se demora demasiado Te quita mucho tiempo Buen tema Muy bien, lo deja muy mal parado Luego de ese saque Nuevamente se corre Nicolás Para buscar, aquí ustedes pueden ver Y entra muy muy bien En carrera, se acerca lo más que pueda a la malla Y tan solo necesita colocarla Para quedarse con ese punto Ay, ay, ay Como sale al encuentro De ese saque Marcelo Violentísimo Un cañonazo Muy rasante No Y Nicolás Mazur De forma brillante Parece ser que nuevamente Está muy concentrado Está de vuelta En el tenis En el partido Y ha ganado entonces Su saque En este primer game Del segundo De la cancha número 11 En el estadio central Arturaj La cancha central Caben 23.600 personas En el primer estadio Buen momento Está Pasando el tenis chileno Después de muchos años Un gran slam Tres chilenos Antes, claro Estamos sufrados solamente En estos torneos grandotes Ver a A Marcelo Río Luego está Nicolás Mazur Yo también Y Fernando González Como han crecido Nicolás Mazur Y Fernando González Ya muy cerquita De llegar entre los mejores 100 Fernando Y Nicolás Bueno, ya eso es una realidad 20 años Fernando González Casi 21 Nicolás Y Marcelo Río El viejo 24 Sí, cumple 25 En diciembre Este año Yo recuerdo Como Fue ese ayer Cuando fuimos A Canadá Con Nicolás Con 16 años Y Fernando González Con 15 A jugar copa de Mira tú Donde están ahora Han pasado Casi 5 años Ya Marcelo Muy decidido Muy claro En lo que tiene que hacer Ha logrado Mantener Un tenis Bastante regular Y contundente Nicolás Su misión Es Mantener su servicio Y a esperar Algún error Por parte de Marcelo Un error no forzado Como ocurrió Con Nicolás En el 4-3 En el primer set Ahí hay Afuera Nicolás Se está moviendo bien Se está moviendo con fuerza Está llegando Muy muy bien A la pelota Alcá Alcá Ahí Marcelo mantuvo la pelota sobre el derecho de Nicolás Está esperando, cierto, que le dejara un espacio mayor para ir sobre el revés Necesita pegarse un poco más a la línea de base Nicolás Masú Para pegarle mejor a ese golpe El golpe de dos manos, que es su revés Estos hablan solo entre ellos Bueno, van de alguna manera expresando lo que deben hacer y lo que no deben hacer Nicolás está jugando bien, muy muy bien, yo diría Se equivocó en toda oportunidad y eso fue suficiente para que él perdiera su servicio Pero hasta ese momento, todo perfecto Las posibilidades también para él Un movimiento muy, muy corto No termina bien Y esa es la parte más importante No hacer tanto swing, pero sí avanzar con todo lo posible hacia adelante con los brazos en este caso Y bien acelerado La pelota viene pesada y rápida Se apuró un poco, eh? Miguel no estaba muy acostumbrado a eso Siempre hace una pausa bastante prolongada Y se toma todo el tiempo que hay entre punto y punto Que desatgrado Yo no sé Mam en Ecuador ¿完ZZou? Línea Aprovechó bien el servicio Rápidamente tomó la iniciativa Buscó su derecho Y eso fue más que suficiente Para obligar a Marcelo Río A defenderse y así Mastú mantiene su servicio Y está 2-1 arriba en el segundo centro Algunos se llevan sorpresas Con sus llamadas de larga distancia Marcelo Ríos en cambio Nunca olvida su Intel Card Así paga en Chile En pesos chilenos Y con una de las tarifas Más bajas del mundo Intel Card No se le ocurra viajar sin ella Estamos de regreso En el área deportiva De Canal 13 Vienen semanas importantes Para el deporte chileno Aquí estamos con Ríos y Mazú Por la primera ronda Del abierto de Estados Unidos El próximo sábado A las 20 horas Chile La selección Tiene que jugar con Colombia Y el 15 de septiembre Empiezan Los Juegos Olímpicos de Sidney Para allá van a partir Más de 50 chilenos A competir Una vez cada 4 años Me parece bien Pero vamos Por parte Este partido Y luego lo del sábado Chile con Colombia Ahí hay que hacer La fuerza ¿Te acuerdas tú Que le lanzaba unas vibras Unas vibras buenas Para Chile-Brasil Chile-Brasil Así que Ahí van de nuevo Marcelo Muy concentrado Sabe que Nicolás Está también Muy prendido Así que No se confía Y Recurre a todo Su Pergamino A todos Sus recursos Sabe que tiene Enfrente A un Nicolás Masú Que está jugando bien Por Chile-Brasil Por Chile-Brasil Por Chile-Brasil Por Chile-Brasil En reos En reos Chiqui-Brasil En reos Tratando de hacer Algo diferente Ya que De alguna manera Tiene Que romper El ritmo De juego De Marcelo Rivas Lo más importante Para él ahora Es ganar su servicio Por ahí Tiene que comenzar Bien concentrado Tratando de colocar Su primer saque En el rectángulo Lárga 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 No No alcanza A colocarse Con comodidad Normalmente Marcelo Apunta Con su Hombro izquierdo Hacia esta pelota No alcanza A hacerlo Un poco de frente No hubo control En ese golpe Pensaman No alcanza No alcanza Másuelo moviendo y apurando Obligando a Masuda a desplazarse con rapidez Incomodándolo todo lo posible Másuelo moviendo y apurando Esa pelota traía mucho efecto No era fácil de controlar Hacer contacto con el piso Con un efecto muy complicado En el momento del impacto Tanto así que Marcelo se equivoca Se veía fácil pero era muy complicada Esa pelota Un balazo Está haciendo lo que tiene que hacer Como decíamos Primero que nada ganar su saco Y eso es lo que está logrando 3-2 arriba en el segundo set En un principio todo era caos y oscuridad Hasta que el quinto día Creó todos los animales Y pobló la tierra y los mares Más tarde creó al hombre Y los avisos clasificados de los viernes Antícipes a los viernes y compra y venda Todo lo que quiera con los avisos clasificados De su diario El Metropolitano Llame al 606-38-7676 Y publique su aviso por solo 1.990 pesos Y el séptimo día Dedíquelo a descansar El área deportiva de Canal 13 El Canal de Sydney 2000 Aquí estamos Sibiendo un adelanto De lo que van a ser los Juegos Olímpicos El día que empieza el Tennis Battle El 19 de septiembre 19 de septiembre En un estadio especialmente construido Como muchos En Sydney Y para 10.000 personas El curso central de tenis El de Australia Aquí estamos en el abierto de Estados Unidos En primera ronda Yo me alegro mucho Lo que ha ocurrido este año Específicamente con Masú y González Elevado tremendamente su nivel Se van acercando poco a poco A Marcelo Rivas O están por lo menos en los mismos torneos Antes de no hacerlo Estaba en los lugares importantes Solito 1, 2, 3, 2, 1 Y otra cosa Es Nicolás Es Nicolás No Esto es no Poca decisión, no tenía claro qué hacer con esa evolución Nicolás Porque prácticamente al final no hizo nada Le pegó solamente hacia el otro lado Y siempre tiene que haber un mensaje en cada una de las jugadas Una hora de fuego ya Ahí está la cuenta entonces Ríos, 6-3 y 3 iguales En el segundo set, al mejor de 5 Vamos a ver si Nicolás logra mantener su saque Anda buscando las pelotas que están más ligeras Las que están más peladitas Porque esas corren más Fue bien Malo que Nicolás a veces se acelera mucho Y no logra pensar o planificar bien lo que tiene que hacer Y ahí es donde incurren errores ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Al cuerpo! Aplausos. Otra vez se va hacia atrás Nicolás Massú, en ese derecho, sigue insistiendo Marcelo, con alta profundidad, con alta fuerza, ya como que no le teme tanto al derecho de Nicolás. Esa son las jugadas claves de Nicolás Massú, ese es normalmente su plan de juego, meter su primer saque, correrse hacia la izquierda buscando su derecho, para ahí definir con claridad. Aplausos. 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 Exportación para su mesa, solo de Viña San Pedro. Antes de ir a la pausa, y antes de que Río se cambiara de bolera, estábamos diciendo que Adrián García había tenido cuatro match points frente a Jamie Delgado, de Gran Bretaña. Delgado entró al poder principal y perdió, y contó a Mijas. Tercera bolera de Marcelo. Se ha paseado por todos los colores. Un arco iris. Dos de qué eres. Que debe ser, debe haber mucha humedad. Sí. Y le corresponde ahora el servicio a Marcelo Ríos, que ganó el primer set por 6 a 3, y la cuenta favorece ahora más 1, 4 a 3. De la mancha. Va devolviendo muy paralelo con respecto a la línea de base de Nicolás. Ahí es donde tiene que avanzar. Buscar más la pelota. Ahí lo hace bien. No lo suficiente. Para un jugador del nivel de Marcelo Ríos. 30 a 0. ¡Vamos! Ha tenido problemas, Nicolás, para devolverle el servicio a Marcelo. Además, que le ha sacado siempre muy variado, no siempre al revés. Ahí ustedes pueden ver, aquí en el centro. Un poco ancha y larga esa pelota. De una vez más, Marcelo, como se ha hecho un poco ya costumbre, luego de la mitad ya del primer set hacia adelante, no ha tenido muchos problemas Marcelo para ganar su servicio. Le ha costado un poco más a Nicolás Mazur. Pero la cuenta es, en todo caso, 4 iguales en este segundo set. Y el primero fue para Ríos por 6 a 3. Estamos en Nueva York, muy cerca del aeropuerto. En el torneo de Indianapolis también se escuchaba, pero cualquier cantidad de avión. En el torneo de Toronto, de Canadá también. Y este desplazos y medos no es la excepción. Afuera. Siempre el primer punto es más que importante. Otra vez Mazur, que le pegue un poco tarde a esa pelota. La única manera de poderla controlar es que esté más adelante en diagonal. Buen saque. Buen saque. Muy buen saque. Ese es más o menos el libreto, el libreto que más le gusta a Nicolás cuando dice, un buen primer servicio, y luego no golpear la pelota de aire o de golea, si usted quiere, sino que dejarla caer y buscar su derecha. Servicio que le pega muy abajo a la pelota, brazo más bien encogido, entonces no le puede dar con la potencia necesaria. Muy bien, que bien, que bien, que bien. Pero es muy defensivo, muy defensivo. Y muy atrás. Tiene que estar más pegadito a la línea de fondo, Nicolás. Así le puede pegar la pelota con más fuertitud y le da menos tiempo también a Marcelo para que se compare. Buen saque. Cuatro. Espera un derecho mucho más potente, Marcelo, como para colgarse más bien de la fuerza de Nicolás en este golpe. No fue así. No. Se apuró un poco Marcelo, ¿eh? Un error no forzado. Hay jugadores que a veces les molesta mucho la pelota a la mano, la pelota más al centro. Me gusta más a veces, muchas veces, pegar más en movimiento, jugadas más anguladas. Les molesta mucho menos que esas al cuerpo. Segundo saque. Bien. 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 Bien, Mazzu. Muy concentrado. Un poco más sereno. No tan molesto. No tan ansioso. Se preocupa de colocar su primer servicio. Más que buscar un ace. Así no está obligado a recurrir al segundo saque. Gana su servicio nuevamente que está 5-4 arriba en el segundo saque. ¡Gana su servicio! ¡Gana su minuto! Uno más uno punto com de Soprole, el primer ciberyogurt más cereales con chips de chocolate Sigue la flecha, uno más uno punto com de Soprole, es tuyo Otro de los sudamericanos que avanzó además de González, de Caleri y de Schilari Fue Nicolás Lapenti, que en tres sets le ganó a Bob Bryan, una wild card de Estados Unidos Siete, cinco, seis, cuatro, siete, seis, Lapenti a segunda ronda Ahí estaba el score que favorece en el segundo set a Nicolás Mazú por cinco a cuatro Le corresponde el servicio a Marcelo Ríos De detenida Nos obliga ahí Nicolás a Marcelo a trabajar para quedarse con ese primer punto Devolución muy defensiva, sin realmente un buen mensaje Fácil para Marcelo Ríos Tiene que hacer algo mejor, algo más arriesgado Nicolás si quiere crearle problemas a Marcelo Afuera Ahora apura un poquito más la pelota 30 a 15 Aquí donde Nicolás se equivoca diría yo un poco Porque él intenta colocar la pelota en juego Quizá esperando la equivocación del rival Que los jugadores de nivel de Marcelo Ríos O otros top ten Sería muy raro que se equivocaran Cinco iguales Esto tiene cara de tiebreak A no ser que Marcelo Ríos diga otra cosa O Nicolás diga otra cosa ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo lo responda? Sí ¿Puede seguir? Algunos piensan en Marcelo porque Todos piensan que Él es favorito El que debería ganar Lo pasa Muy corto Muy corto Una pelota muy alta además Que da mucho bote De haber sido una pelota más rasante Podría haber apurado más a Marcelo Ríos Pero no fue así Qué bueno Qué punto Qué punto ¿Cuál fue el punto del partido? Qué punto el de los filenos ¿Qué punto el de los filenos? ¿Sendirá ese pelota todavía? Le pegó con todo lo que le quedaba a Marcelo A ese remacho Ahí está Yo estaba echando de menos En serio Estaba pensando ¿Cuándo viene la guincha esa? Y esa hay que grabárselo Si no La vamos a pasar de nuevo Para que se la aprendan de memoria Qué lástima Parecía buena Muy pegadita a la línea Se movió bien Siempre se dice No, que está mal parado Digo Digo que lo más importante En el tenis Moverse bien Si uno está pensando En cómo pararse Es más importante Cómo moverse Ahí comienza todo Y Nicolás Massú Sacó esa pelota difícil Gracias a que se movió bien Bien Levanta Que suces ¡Vamos! ¡No! Una volea muy baja, la deja caer en demasiada, lo otro que es muy plana, le faltó haberle pegado con un poco de slide, un poco de efecto, cosa de que esa pelota hubiese pasado un poco más rasante, un poco más de freno, no fue así. ¡Viste la velocidad del pelotero! ¡Rápido! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena lo de Nicolás! ¡Qué buena! Ahora, el revés de Marcelo parecía largo, no fue así, y le quiebra precisamente el servicio en un momento sumamente crítico para las pretensiones de Nicolás Mazur. Ahí está, les pones, 6 a 5, segundo cero. ¡Buenos! 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 Ópticas Blas Bandón, la mejor imagen. 40 años al servicio de la salud visual, con la más alta tecnología del mundo óptico. Ópticas Blas Bandón. La óptica que distingue. Ríos, con el quiebre ya, en este segundo set. Está 6 a 5 arriba, y con el servicio a su favor. El primero también para Ríos, por 6 a 3. Diría que Nicolás ha jugado bastante dentro, ha jugado bien dentro de su nivel, ha obligado a Marcelo a recurrir a todo su recurso, a todo su tenis, para mostrar una cierta diferencia, ¿cierto?, y por lo mismo el score le favorece a Ríos, pero se ha visto obligado, como decía, a jugar su mejor tenis para que eso ocurra. Sirviendo entonces para el segundo set, pelota ancha, aquí Nicolás se la va a jugar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ah, la suerte, ¿eh? Se resimpló con la... Había entrado bien. Claro, pegó en el luche y cambió la dirección de la pelota, la velocidad, bajó repentinamente. Qué suerte que tengo, dice. No. Se demoró mucho, Marcelo Ríos, la dejó caer. Lo tenía completamente pasado, ¿eh? Sí, bien, bien. Sí, bien, bien. Muy de frente esa revolución, un poco contacto con la pelota. Así es, doble punto de set para Marcelo Ríos. Está entonces el segundo set para Marcelo Ríos por 7 a 5. El primero también para él por 6 a 3. Esto no ha terminado, es al mejor de 5. Así es. Lo que está haciendo entonces para Marcelo Ríos, se pueden apreciar en pantalla por 6 a 3 y 7 a 5. ¿Sabe cuál es la mejor forma de ahorrar energía y unos buenos pesos a su bolsillo? Esta. Unilux. Brillante, ¿verdad? Y eso que no se imagina todo lo que puede ahorrar se ilumina su hogar con ella. Y es que la línea de ampolletas de ahorro de energía de Unilux es la más económica del mercado. Tan económica que en tan solo 3 meses usted recupera el valor de su compra. Además, con Unilux usted ayuda a preservar los recursos naturales del planeta. Le invitamos a Home Center Soymac a llevarse 4 ampolletas por solo 9.995 pesos. Venga a Home Center Soymac a iluminar su ahorro con Unilux. El área deportiva de Canal 13 con Ríos y Mazú. Dos tenistas bastante parecidas, por lo menos en cuanto a estilos. De moño los dos. Qué divertido, los dos de tenolando, los dos de moño. Dos sets para Marcelo Ríos. Vamos al tercero. Primera ronda, el abierto de Estados Unidos. Y el sábado... Dos sets. A ver si ganó, ¿eh? 6-4, 6-2, 6-0. Alex Kim, de los Estados Unidos. Recuerde que el próximo sábado, a las 20 horas, juega Chile con Colombia, aquí en el área deportiva de Canal 13. Otra vez en la selección, en un partido trascendental. Bien, y vamos a ganar. Ahí, bien aperrado, con alta fuerza. Vamos, Chile. Comienza entonces sirviendo Nicolás Mazú, que está en la parte alta de su pantalla. Y de la nuestra, también. Comienza así, entonces, el tercer set. Este es un partido mejor de cinco. Nicolás Mazú, que está en la parte alta de su pantalla. Ahí la empuja, pelota muy pegada a su cadera izquierda de Marcelo Río. No acompaña bien, no acelera ese brazo. No acompaña bien, no acelera ese brazo. Lo que hay que hacer es tomar buena, definirse bien, buena decisión. Eso, más que importante. Todos juegan bien, todos. Y para Mazú. Mazú gana rápidamente, gracias a que logra colocar su primer saque de buena manera, mira, con alta potencia, bien colocado, gana este primer guión. Ahí está el score, seis, tres, seis, siete, cinco, para Marcelo Río. Ahí vemos una, mira, ahí vemos la nueve. Ya estamos, entonces, preparándonos para el sábado. A las veinte horas del sábado, con el área deportiva de Canal 13. El canal de Sidney 2000. Además. Pero vamos con la selección primero, mijito. Hay que apoyar, hay que tener fe. Hay que apoyar, hay que tener fe. Todos los esfuerzos posibles, por lo menos, de ganar un set. Estuvo bastante cerquita en el segundo. Muy bien. Bien, Nicolás. Hermoso punto, muy bien jugado. Y Nicolás que llega bien a esa pelota. Y define en forma brillante. Afuera. Tres puntos de quiebre. En el primer game, del primer set, Nicolás Mazur estuvo en el... De la misma forma. De Marcelo subía 0-40. Si empezó el partido. Corto. Sí, 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 sí. Aquí no vale defenderse. Aquí hay que estar siempre al ataque. Siempre jugando en forma ofensiva. En lo posible. No todo el tiempo se puede. Corto. Otra vez. Muy atrás. Mucha muñeca. O poca muñeca en todo caso. De evolución muy débil. ¡Vamos! 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 Alguien me dice que es la suerte del campeón. Nicolás está... La suerte... ...Macelo y la mala suerte mía. Bueno, Bjorn Gork decía que... ...mientras más entrenaba, la suerte tenía. Se fue. ¡Vamos! 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 Se volvió en el centro de la cancha, que le va bien con eso. No sé lo que no reacciona. No esperaba ese luchazo de Nicolás. Otro punto de quiebre. A ver si ahora lo aprovecha. ¡Vamos! 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 Ahora sí le pega con todo. Y es lo que tenía que hacer. Apurar la pelota. Buscar profundidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no defenderse, más bien. Intentar atacar. ¡Vamos! Y apurar la pelota. Obligar a Marcelo a reaccionar. Una hora y treinta y cinco de fuego. Dos cero, entonces. De mantener su servicio, Nicolás Mazuz. Durante este set. Y no perder su saque. Estaría ganando este set. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Ahí está. Nuevamente. Para el próximo sábado, Chile y Colombia. Aquí en el área deportiva de Canal 3. ¡Vamos! 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 Esa es la típica jugada de cuando uno está esperando que venga un golpe mucho más violento. Cosa que uno aprovechar esa fuerza. Pero como no fue así, estaba más bien preparado para el hombre. Y ahí debería haberle pegado a Nicolás Mazuz. Pero pensaba que tenía otra cosa. Por lo tanto, la pelota se queda en la red. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¡Esoordinario! ¡Bien, Nicolás! Eso es lo que debe hacer. Pegar y pegar, especialmente con el revés. No saca nada con defenderse o tratarla de colocar en juego. No es suficiente frente a un jugador del nivel de Marcelo Río. Ahí va al revés. Plano, rasante de Marcelo Río. Es una jugada muy, muy ideal. Esconde muy bien esa jugada de una muñeca, pero tremenda. No se sabe por dónde va a pasar. Dos puntos de quiebre. Es una pena que no haya hecho realidad el quiebre de servicio que tenía, porque tendría que haber ganado su saque para que esto sea una realidad. Pero no es así. Le quiebra de vuelta y la cuenta, en todo caso, le favorece a Nicolás por dos a uno en este tercer año. Como vemos en este gráfico, nuestra más importante filia ha mostrado importantes avances tanto en materia operacional como no operacional, lo que ha implicado un aumento de un 200... Él se acaba de enterar de la pensión que recibirá cuando jovile y que sus ahorros se duplicaron. Y todo en un solo punto. Santander.cl La super refinanciera que más te sirve. ¿Habrá sacado un seguro de vida? Ve al final de esta historia en Santander.cl Ríos, entonces, quebrándole inmediatamente de vuelta el servicio a Nicolás Masú. Ahí está el perfil de servicio de Marcelo Ríos. Así es. Porcentaje de primer servicio y dobles faltas y segundos y puntos ganados con el segundo servicio. Hemos tenido la suerte de... de... de traer algunos partidos de Nicolás. No han sido muchos, pero me parece que... él está jugando muy, muy bien en relación a los otros partidos que le hemos visto a través de Canal 13. Así es que yo en lo personal diría que debería estar bastante satisfecho. Nicolás con su rendimiento hasta el momento. Bueno, yo sé que es mejor ganar y todo eso que es normal. No son las intenciones y lo que uno pretende cada vez que entra a la cancha, no importando quién sea el rival. Let's versó la huincha se repite del primer servicio. Let's versó la huincha otra vez. ¡Vol! 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 Ahí hizo lo correcto, Nicolás, porque sale no espera que la pelota le llegue en la devolución sino que él sale a buscarla. Espera pacientemente en forma inteligente deja el bote de esa pelota. ¡Oh! Estaba ahí Nicolás. Sí, sí, sí. Anticipó bien, ¿eh? Vamos. ¡Vol! 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 ha pensado otra jugada porque se demora como en dos tiempos comienza de una manera luego detiene el movimiento y luego sigue punto de quiebre 30-40 afuera la decía que a veces esas pelotas al centro de la cancha y no tan abiertas tan anguladas molestan mucho más que esas otras le quiebra nuevamente y Mazú nuevamente tiene otra oportunidad para acumular y distanciarse un poco más en este set a Marcelo Rubén bueno lo que está haciendo Nicolás Pato porque la perspectiva de estar dos setas abajo y de tener que ganar tres para quedarse con el partido y creo que a estas alturas se hace bastante pesada pero no ha bajado los brazos sigue peleando pelotas nuevas bien bien ahí no falla eso es lo que siempre Nicolás busca de colocar un buen servicio y posteriormente buscar de todas maneras su derecho y otra vez gracias gracias y ahí la importancia del primer servicio o de tener un buen saque como se puede ahorrar tanto desgaste este punto este punto es importante bien muy bien con el saque Nicolás muy decidido buscando más hacia el lado del derecho pero no al revés se coloca arriba entonces 4 a 1 en este tercer set Nicolás Johnson colección primavera-verano la carrera de los campeones Paco sigue arriba Gustavo Kuerten como número uno por el momento Magnus Norman del segundo tercero Pete Sampras cuarto Marat Zafin quinto Andre Agassi Kuerten tiene que jugar con Wayne Arthur de la carrera de la carrera No Lavar Buen strike Hay nada que hacer Viene por fuera con el slice Está apurando un poco Marcelo Nicolás Bastante atrás Acomodando ese tiempo Va a tener más tiempo para la devolución Y Nicolás que no pierde la esperanza Está bien concentrado Ahí está Está bien Punto de quiebre Pelotazo Para el juez de línea De hecho hacia atrás Por querer mantener la pelota O la jugada Algo está riendo para Sus dedos Quizás Una ampolla Tela adhesiva Larga Se le ha producido una distracción Está un poco distraído Marcelo Algo le pasa en uno de sus dedos De la mano izquierda Una vez más Sale De las situaciones que se encontraba Con mucha decisión Buen saque Ahí va con una volea con spin Que la envuelve muy bien Esta vez no va por la línea Busca Esa jugada cruzada Donde hay más espacio Donde hay menos posibilidades De equivocarse Está como apurado Ríos Sí, entró del primer punto Así como Atragar a De imponer algo Afuera Bueno, es que además también El contraste Cuando sigue Ríos O Masú Es bastante grande Porque Nicolás se demora mucho más Entonces, clave que se nota Lo poco que se pone por arriba Buen punto Mucha potencia Bueno, desplazamiento Estamos viendo Está muy incentivado Muy motivado Nicolás Está peleando todos los puntos No da ninguno por perdido Marcelo un poco apurado Otra vez Junto de quiebre para Nicolás Dos de diez Dos de diez Masú Marcelo río Las tres oportunidades Que tuvo punto de quiebre Dos de diez Dos de diez Premio al esfuerzo A la tosidez Aguantó El chavarrón Por así decirlo Nicolás Y al final Ganó premio Que le quiebra el ejercicio Nuevamente a Marcelo río Y queda en una Solución bastante Holgada Porque además Ahora va a servir Para quedarse Con este tercer set Y a ganar este set Va a quedar mucho más tranquilo Más satisfecho Y eso puede hacer Que juegue aún mejor Juegue con más soltura Con más tranquilidad Increíble Más problemas a Marcelo Con una mano Qué muñeca Impresionante Porque el público Ya estaba aplaudiendo Esta volea Que ya se la daba Más que la De reojo Completamente Escondido De espalda Mostrando La columna Grande jogatores Le gritaron Grande jogatores Le gritaron Fuera Ficcionó La tercera polera Marcelo Mojada También Igual que las Dos anteriores Los anteriores Yo no sé si Nicolás Se ha cambiado Quizás por Cava Puede ser que sí Pero no descolores No lo sé Al Marcelo le pega Con todo La pelota Sabe que tiene Tiene Una desventaja Bastante grande En este set Buen saco A un punto Nicolás Mazú Debe quedarse Con este Tercer set En forma Inapelable Le va a ser bien Nicolás Este set Muy muy bien No solamente En este partido Si no Para Más adelante Para su futuro Una gran satisfacción Ahí queda Entonces Mazú Se queda Por 6 a 1 El tercer set Hola señor Castor Hola ¿Qué se necesita Para tener dientes Tan fuertes? Enciarlos Naturalmente Con Colgate Herbal ¿Colgate Herbal? En la parte verde De Colgate Encontrarás Manzanilla Eucaliptus Mirra Y salvia Y en la parte blanca Calcio Y flúor Juntos Hacen unos dientes Más sanos Y más fuertes Y yo Colgate Herbal Dientes naturalmente Fuertes Y encías Sanas Estamos de regreso En el área deportiva De Canal 3 Marcelo Río Fue atendido En el cambio de lado Porque parece Que está con un problema En su mano izquierda Muñeca Jodido Así es Cuarto set Marcelo Río Comienza sirviendo Dos horas de juego Pato Dos horas Dos minutos Se apura un poco Nicolás Tiene un poco más De calma No era para apurarse tanto Es ahí la diferencia Entre jugar Metido dentro De la cancha Y la otra De estar muy atrás Con respecto A la línea de base Macero Río Y André Agassi Son Prácticamente los jugadores Que más pegados A la línea de fondo Juegan De los que están En el circuito Profesional Pega la pelota Siempre de bote pronto Cuando la pelota Va subiendo Nuevamente Una jugada Al centro de la cancha Bastante Arrasante No era fácil Se va a repetir El segundo servicio Y busca Por el lado Más alto De la red Nicolás Massú Ese derecho Había llegado Bastante bien Lamentablemente Se equivocó De día Había cruzado Que Macero Río Gana el primer game Muy buen partido Hemos visto Entre Estamos viendo Entre dos jugadores Chilenos Que por primera vez Se encuentran En un campeonato ¿Qué campeonato? Un campeonato Físicamente Tanto Nicolás Como Marcelo Río Hasta el momento Se ven bien Se ven enteros Ya llevamos Más de dos horas De tenis En un clima Bastante húmedo Donde hay mucho desgaste Mucha agua Estuvo lloviendo Y en la tarde Han tenido que ingerir Gracias Presentes Todos los partidos 15 A 20 Boom fazem Todos los partidos Sabin Todos los partidos Todas las De Todas las no ahí la pelota muy encima la espera mucho Marcelo Nicolás jugando bien profundo también poniendo toda su energía en cada una de las jugadas la pelota muy baja practicando el lanzamiento Marcelo moviendo a Masu de lado a lado esperando que este se equivoque Nicolás reaccionando a tiempo con prontitud con prontitud que buen punto Marcelo jugando bien y Nicolás Masu jugando a gran altura buen tenis el que hemos visto en este game por parte de Marcelo y por parte de Nicolás que ha respondido bien si porque la situación es bien tensa para el está jugando un gran slam más encima le tuvo que tocar con el chino río la deja caer mucho se pone mucho spin mucho freno ahí hace el movimiento 30 a 0 30 a 0 parecía buena con la velocidad que tomó luego de hacer contacto con el piso con mucha decisión muy claro Marcelo Río gana rápidamente su servicio y la cuenta le favorece entonces por 2 a 1 en el 4 a 0 ahí está siendo atendido nuevamente algunos se llevan sorpresas con sus llamadas de larga distancia Marcelo Ríos en cambio nunca olvida su entelcar así paga en Chile en pesos chilenos y con una de las tarifas más bajas del mundo en telcar no se le ocurra viajar sin ella ahí están las banderas chilenas entonces y Marcelo Río siendo atendido por segunda vez en este partido la primera vez fue en la mano o la muñeca o los dedos de la mano izquierda ahora las piernas musculos tal vez sea para prevenir calambre partidos largos van más de 2 horas con fuego vamos con Nicolás Masú y ahora le corresponde el servicio estamos en el cuarto set 2 set a 1 arriba Marcelo Ríos 6-3 7-5 para Marcelo Ríos el tercer set para Nicolás Masú por 6 a 1 3-4 que la gente se siente en la parte de atrás de la cancha lo más pronto posible lo hagan rápido ahí estamos Marcelo al centro intentando sacar a Nicolás Mazur primero hace su derecha entonces que le deje espacio luego para jugar al revés no fue necesario porque la derecha era violentísima muy plana, muy rajante y profunda se apuró un poco Nicolás, estaba bien quiso imprimirle aún mayor potencia a ese derecho en el momento en que lo piensa ya deja caer un poco la pelota incurre en ese error ahí se defiende en esa devolución del servicio de Marcelo Río le deja todo el tiempo del mundo a Nicolás para golpear de derecha y apurarlo de tal manera que si no pueda controlar ese golpe final salga el mini quiebre que tenía en contra Nicolás Mazur ya que servía 0.30 me gusta la actitud de así colada está súper prendido otra vez tiene que preparar un poco más la jugada no apresurarse un poco de quiebre y ¡Gracias! 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 Bueno, la derecha de Nicolás, ¿eh? Sí Muy buena, se está moviendo bien con rapidez y muy decidido sabe que tiene que pegarle fuerte que se la tiene que jugar que tiene que hacer, más bien dicho, una muy buena jugada para obligar a Marcelo a estos errores iguales al empache y a buscar inmediatamente el derecho una otra petición justo en la línea la intención era buena lo tenía pasado completamente pasado solo que le sacó un poquito la vista a la pelota en el momento de golpear y a buscar el primer saque nuevamente Nicolás ¡Gracias! 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 Ahí nos mostró claramente Marcelo Río. Sacarlo primero sobre el derecho y que le quede un buen espacio para luego apurarlo sobre el revés. Que es el golpe de base más débil de Nicolás. ¡Gracias! Cinein. Un buen efecto. Un buen slice. 30-0. ¡Gracias! Poco a poco, Nicolás se ha dado cuenta de que su revés tiene que ser lo más ofensivo posible. Bien prepara Marcelo. Saca una pequeña ventaja con su servicio. Ahí está nuevamente estirando con los dedos. Son los dedos. 3-2 para Marcelo Río. Cuarto set. En un principio todo era caos y oscuridad, hasta que el quinto día creó todos los animales y pobló la tierra y los mares. Más tarde creó al hombre y los avisos clasificados de los viernes. Anticípese los viernes y compra y venda todo lo que quiera con los avisos clasificados de su diario El Metropolitano. Llame al 606-38-7676 y publique su aviso por solo 1.990 pesos. Y el séptimo día, dedíquelo a descansar. Ahí está entonces el trainer del torneo atendiendo a Marcelo Ríos por tercera vez. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Es como los dedos. Hay algo más nuevo para mí. Bueno, a estas alturas del partido va a llevar dos horas veinte y algo, Pato. Me imagino que más de algún ampolla y más de algún dolor deben estar sintiendo. Ahí sigue Marcelo Río. Y recuerde que el próximo sábado a las veinte horas enfrenta Chile con Colombia, aquí en el área deportiva de Canal 13, el canal de Sidney 2000. Vamos entonces, ahora con el servicio de Nicolás. Sí, dos horas veinticuatro minutos. Sigue estirando los dedos Marcelo. No sé, me extrañaría mucho que fuera muñeca, no creo. Son los dedos, ¿no? Bueno, qué chiquitito. Nicolás, que debe estar pensando que Marcelo debe estar un poco disminuido con él. Y si no ha disminuido físicamente, por lo menos está con una preocupación que no tiene nada que ir con el tenis. Este es el que no tiene nada que ir con el tenis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está distraído, entonces no reacciona a tiempo, está perturbado en el momento del golpe, no tiene claridad en lo que tiene que hacer. Tiene pensamientos encontrados. Ahí están los haces, 4 para Marcelo, 4 para Nicolás, que está a un punto de ganar su saque. Le sacó la vista a esa volea, muy plana. 40-15. ¡Gracias! Cambio de pelotas, 3 iguales. Y hay una pequeña inquietud con respecto a Marcelo Río. Otra oportunidad es que se ha retirado, con molestias que ha tenido. Pérez. Pérez. Marcelo, un poco lento, no reacciona a tiempo, Nicolás se está dando cuenta. Milikiebre, fuera. Eso es precisamente lo que le podría ayudar, si pudiera servir bien, colocar el primer saque bien colocado, al lado más débil de Nicolás. Casi bien que estuvo, porque se quedó en el lugar preciso, Nicolás, 40 a 30. Lista. Dole falta. ¿Quieres? ¡Vamos, papá! Parece que está con bastantes molestias, Marcelo. Afuera. Sí, no está concentrado en un 100%, algo le molesta, algo le preocupa, y eso le impide jugar bien. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Y Marcelo Rigo Luego de haber estado bastante comprometido En este game Porque servía 0 a 30 Ustedes pueden apreciar en pantalla Como sigue estirando su dedo Gana su servicio y está 4 a 3 arriba En este cuarto set Presentamos el nuevo Gato Export El primer vino Cabernet Sauvignon Y Sauvignon Blanc en caja Un sabor de exportación para su mesa Solo de Viña San Pedro Ríos con Mazú Estamos en el cuarto set En un partido que es al mejor de 5 El último set largo Mazú al servicio Ríos está 4 a 3 arriba en el cuarto Ganó los dos primeros 6-1 para Mazú en el tercero Y que puede pasar cualquier cosa Cuando llegan 2 horas y media de juego Y Mazú sabe que puede quebrar Y que puede ganar un set Puede pasar cualquier cosa Y lo que ha pasado en este cuarto Porque puede, no sé, cuál va a ser realmente El desenlace de esto Dado las molestias Que está sintiendo Marcelo Ríos Y Nicolás que está muy concentrado Está muy metido en el marcha ¡Vamos! 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 Muy de frente No alcanza a girarse Ahí podemos ver Un golpe muy corto Que no lo termina bien Acá juega el punto Y va con su mano derecha A girar la izquierda Un punto error no forzado No era tan complicada No era tan complicada esa devolución Para un jugador del nivel de Marcelo Río 30-0 Y eso que Nicolás no ha colocado su primer saque En los dos primeros puntos Y ahora tampoco Esos son los errores que a veces Pueden costar carísimo Tuvo haber hecho algo mejor Nicolás en ese punto La curó demasiado 400-los Hemos puesto 30-0 Se trató de ponerle un poco más de efecto, un poco más de slice a esa volea Punto grande el de ahora Primer servicio, se repite Reacciona bien, Nicolás aprovecha su saque y toma la iniciativa rápidamente 40 a 30 Corto Corto, no le pega con la potencia requerida Marcelo a ese derecho Nicolás cambia la raqueta 40 Cuatro iguales Del servicio ahora de Marcelo Río Cuatro iguales Cuatro iguales Se agrandó, sigue muy firme, con mucha fuerza. Nicolás Mazú, incluso el currero, ha mostrado una gran mejoría. Gran ahorro de energía. Sí, hasta el turno del partido. Inés, te quita muchos problemas. Y ahora, afuera. Dos horas treinta y siete de juego. Ahí es cuando yo le volaba en estos tíos. A donde debería seguir insistiendo, pegando. No cambiar eso. Ay, ay, ay. Si no se agacha, le llega. No aprovecha, eso es mi servicio. Yo insisto en que ahí es cuando tiene que estar más decidido a golpear la pelota. Errores de Nicolás, más que abierto de Marcelo, que solamente colocó la pelota en juego. Y eso fue más que suficiente, ya que Nicolás no estuvo muy aceptado en la devolución. Y la cuenta es cinco... ...del abierto de Estados Unidos. Plastic Metal. Ríos, Mazú. Hace 16 años que nos enfrentaban dos chilenos en el circuito, por lo menos en los torneos del Grand Slam. Porque Mazú y González lo hicieron en Orlando este año. Oye, la barra estaba tranquila. Son dos chilenos. Ustedes no tenían esa barra en ese tiempo. Jugaban solditos. Jugaban solditos. Mazú, entonces, al servicio. La última vez, Pato, Fijos Pú con Jaime Sillón. En Roland Garros, octavos de final, año 74. Ganó el Pato. Sí, pero... Pero nada, ganaste el Pato. Vamos con Mazú, como decía, 5-4 abajo, cuarto 0. ¡Aplausos! Buena actitud de Nicolás, que no se rinde Bien decidido 15-0 Afuera Otra vez se va hacia atrás Al irse hacia atrás, la pelota está más abajo Y al golpearla, la pelota va hacia arriba, lógicamente 15 iguales Ahora es cuando tiene que tomarse su tiempo Pensar bien Trabajar el punto Fuera Se equivocó ahí Marcelo En ese smash No fue Lo suficientemente Abierto Y es más Fue hacia el lado del derecho de Nicolás El servicio Se acerca lo más posible A la malla El más cerca llega Más fácil la volea Y más posibilidades De ganarla 40-15 Nada de fin Rejeta firme Paralela a su cadera izquierda de Marcelo Rigo Bloquea muy bien el saque de Nicolás Primer servicio Nuevamente de Nicolás Un momento preciso Un momento importante Le permite ganar su saque Ahí está el score 5 iguales Estamos en el cuarto set Y le corresponde el servicio ahora a Marcelo Rigo Río Río que tiene 23 victorias Y 18 derrotas esta temporada Y Mazú tiene 21 partidos ganados Y 19 perdidos En el circuito profesional Aquí es cuando Nicolás tiene que devolver con más fuerza Está muy muy atrás Nicolás Mazú A 4-5 metros de la línea de base 40-0 40-0 Larga Y Marcelo tratando de terminar Pronto El punto Pleno 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 Río 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 Ópticas Blas Bandón La mejor imagen Río 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 La óptica que distingue Así está la cuenta entonces Río 6 a 5 Pero Mazú con el servicio En este cuarto set Primera ronda de un torneo largo Que dura dos semanas 128 jugadores en el cuadro inicial Esta es recién la primera patita Esta es recién la primera patita Tiene su servicio Bueno a ver si Si Nicolás mantiene su servicio Parece que hay muchos mosquitos La mató el chino Por eso que hay una barata Bueno con eso me da Deje Los mosquitos La mató el chino Mala decisión Cambió En algún momento Cambió Porque esa barata No llevaba a ningún destino Bueno Bueno Y Nicolás que sabe que Marcelo ya va a ir a su revés Está listo Está concientizado ya de eso Entonces no le preocupa tanto Está atento El celular El celular Vuelve a insistir sobre el derecho Sacarlo fuera de la cancha Y luego claro Tiene alternativa Ya sea volver al derecho O también al revés Lo pidió Va como en línea recta Difícil de bolear Treinta iguales Punto enorme de importante Enorme de grande Acuera Acuera Nos estaba moviendo bien Para controlar ese revés A un punto del tiebreak Nicolás Massu Ya llegaron Ya llegaron Meritorio Lo de Nicolás Me ha gustado mucho Como ha jugado Nicolás Massu Iguales 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 Se demoró mucho Se demoró mucho Se demoró mucho Colota muy encima Muy abajo Otra vez A un punto del tiebreak Y a dos puntos Del partido Otra vez Esas son la pequeña grande diferencia a veces que hacen precisamente eso, va la redundancia la diferencia entre un jugador y otro miren el tremendo revés de Marcelo Río, que se la puede ver iguales largo el saque valiente no fue buen reflejo de la única manera de ganar ese punto es reaccionar así, así de rápido, sin pensar de la única manera de poder ganar puntos cuando la evolución es tan buena como la que de Marcelo Río, ahí está un buen primer saque que lleva Amazú al tiebreak dos horas y cincuenta y seis minutos de juego segundo saque segundo saque y otra vez y otra vez le da resultado a Marcelo Río sacar dinero sobre el lado bueno el lado del derecho a Amazú para posteriormente rápidamente jugarle a su revés dos servicios para Nicolás Amazú dos servicios para Nicolás Amazú no llega bien no llega bien Marcelo llega incómodo uno iguales un saque más para Nicolás lo sorprendió a la evolución de Marcelo que fue bastante débil más bien defensiva Nicolás estaba esperando yo diría una jugada más potente una jugada de mayor potencia cosa que él pudiera colgarse de eso y poderla devolver dos o menos al centro de la cancha lo he equivocado bastante Marcelo cada vez que Nicolás le ha jugado al cuerpo al centro de la cancha ya se ve el revés más por el lado derecho le incomoda todo bien de la que se salgó si porque se cancha de él Marcelo Río lo tiró bien como pega a la carrera se la jugó se la jugó Marcelo el todo nada se quedó un poco atrás Masú vamos Chile claro a un minuto de las tres horas de cuello dos servicios ahora para Nicolás gracias que la juguete lo que se ha que la jugué se van a dejar que la jugada se van a dejar que la jugada se van a dejar y la jugada se van a dejar los dos esperaron uno para levantarse y otro para contestar Nicolás se quedó ahí esperando para tomar una decisión de quedarse ahí o salir corriendo en el último instante para sorprender a Marcelo cambió de lado le queda un servicio más a Nicolás Mazur cada seis puntos jugados se cambió de lado ahí está el tiempo de juego tres horas y un minuto y sigue Marcelo estirándose los dedos negando los dedos cuatro, dos para Ríos así es, cuatro, tres Marcelo, Ríos dos servicios ahora le corresponden a él estamos en el cuarto set en el tiebreak dos set a uno Ríos Nicolás todavía tiene piernas todavía tiene fuerza se las arregla para buscar su derecho y apurarle la pelota vamos Nicolás tranquilo ¡No! 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 Marcelo la dio ancha pero el juego de línea no dijo nada la dio buena 5-4 Mazú que tiene dos servicios y de ganar estos dos puntos se quedaría entonces con el cuarto set ¡Hay algo pienso! Levantan lez se repite entonces la cuenta es 5.4 en el Thai Brake para Mazul que tiene dos servicios primer servicio me pregunta si es primer servicio claro que si que es igualdad la volea de Nicolás corta pero baja, eso fue lo mejor pero de todas maneras muy corta pierde la ventaja que tenia 5 iguales un punto mas 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 9 10 12 12 12 13 12 13 15 15 14 14 15 15 15 15 con ese punto y la cuenta es 6 iguales cambio de lado nuevamente y ya que en el tiebreak cada 6 puntos jugados se cambia un servicio más para Marcelo ahí, ahí, ahí lo que viene ahora tan feliz que no es compartir aquí bastante tiene una verdadera incógnita sí y otro max point otro max point para Rivas pero el servicio es para Nicolás Macio ahí está eligiendo pelotas que con las cuales podría apurar más el saque ahí, ahí, ahí bueno, ahora se lo abenco ahí, me pió ¡Gracias!